Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Martinoli ya se saborea a otra goleada de Toluca y manda recadito al Club América. Las águilas del Club América se enfrentaron a los Diablos Rojos de Toluca en los cuartos de final del torneo Apertura 2024 luego de obtener su pase a la fiesta grande de la Liga MX a través del play-in, en donde vencieron en tanda de penales a los Xolos de Tijuana. Luego de que se confirmara a los Azul Cremas como los rivales de los Diablos Rojos, el narrador de TV Azteca y fiel aficionado del equipo del Estado de México, Cristian Martinoli, lanzó un mensajito para el equipo de Cuapa. El comunicador recordó la reciente goleada de Toluca en la cancha del Estadio Nemesio X en la pasada jornada 17 de la fase regular, que terminó en un contundente 4-0 de los Diablos Rojos sobre las Águilas. Martinoli compartió un Buenas Noches en sus redes sociales, pero cambiando una letra por el 4, haciendo alusión a la goleada pasada. América se medirá a Toluca la próxima semana en los cuartos de final en horarios por confirmar, aunque probablemente sea miércoles la ida en el Estadio Ciudad de los Deportes y sábado en el Nemesio X. Pero lo que hace ilusionarse aún más a los seguidores del Cuadro Rojo es una estadística que sucedió por última vez en el Bicentenario 2010. Ese fue el último torneo local que ganó precisamente Toluca y que ahora buscan renovar las alegrías en el actual certamen. Por otro lado, estos son los costos de los boletos para ver el juego entre Toluca y América. El Club Escarlata jugará el partido de vuelta de los cuartos de final en el Estadio Nemesio X el sábado o domingo, esperando a que la Liga MX dé a conocer los días y horarios. Para ello, el Toluca ya dio a conocer mediante sus redes sociales los precios que tendrán los boletos para asistir al encuentro. En la publicación del Club Toluca informaron que la venta para abonados en línea será del 22 al 24 de noviembre hasta las 23.59 horas. En las taquillas el 23 y 24 de noviembre en un horario de 10 a 18 horas y los precios oscilarán entre $250 y los $1,100 pesos. La venta al público en general en línea será el 27 de noviembre a partir de las 10 horas. No habrá venta de boletos en taquilla y los precios van desde los $500 a los $2,200 pesos. ¿Cuánto cuestan los boletos para los cuartos de final de ida? A través de sus redes sociales los Azul Crema revelaron los precios de los boletos para el juego de ida de los cuartos de final, confirmando también que se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes. Precios y localidades Los agonados del club tendrán el privilegio de entrar a una preventa donde podrán comprar máximo 4 boletos y empezará el sábado 23 de noviembre hasta el domingo 24. La venta general comenzará a partir del lunes 25 de noviembre a las 11 horas a través de la boletera Ticketmaster. Por último, Diego Aguirre lanza recadito a Toluca por la situación de Leo Fernández. El entrenador del Mania se refirió al futuro del jugador y disparó contra el club dueño de su ficha. Leo se quedaría a vivir en Peñarol, encontró su lugar en el mundo. Él y su familia están felices, pero eso no es suficiente. Hay otras cosas que complican, lo más probable es que se vaya, sentenció el estratega durante la charla. Los Diablos Rojos, sin embargo, están en todo su derecho de hacer lo que les plazca con el futbolista, que les pertenece y al que compraron tiempo atrás. El protagonista hizo énfasis en su postura y explicó que le dio Peñarol y no le dieron antes Toluca y sus demás equipos. Creo que él encontró su lugar, necesitaba el apoyo y el cariño que le dimos acá. Los compañeros, la gente que trabaja en el club, los hinchas, entendimos que había que arroparlo, apoyarlo, porque veíamos el potencial que tenía. Y por eso nos ha dado ese nivel extraordinario que ha mostrado. Se explayó el director técnico muy disgustado con la posibilidad de que Leo Fernández se marche a fin de año. Diego Aguirre separó las cuestiones y sostuvo que actualmente el panorama es desalentador. Siempre como que una esperanza tenemos todos de que pueda continuar. Aunque tenemos que mentalizarnos que es muy probable que se vaya, a mitad de año era más viable de que se pudiera quedar porque había otro tipo de negociaciones. Eran circunstancias diferentes. Esta vez realmente es más difícil, concluyó el entrenador. Como narra el contrato, Leo Fernández deberá jugar en Peñarola hasta el 31 de diciembre y luego regresar a Toluca, club al que pertenece.